M-m-m... ¿El pens 66 por ser tan quisquilloso? Me remuerde la conciencia cada vez que me acuerdo. Aún necesitamos actores, Asano, así que... ¿Es esto lo que quiera el señor Shabirbbe? Entonces, por favor, permítame practicar. Mhm, participar. Practicar también, pero participar. paro. Antes me llamaron para participar en el rodaje, aunque solo me pagaron el precio de una comida. Un trato es un trato, así que terminaré lo que empecé. Bastará con que vayas a la casa de Tecomore. Entendido, iré a decirle a mi familia que me voy a la casa de Tecomore. Qué bien que haya venido, Charmed. Sé que es grosero decir esto, pero lo siento. ¿Puedo preguntar si el señor Xavier todavía necesita actores? Perdí los estribos y salí corriendo. No solo decepcioné a mi maestra, que se tomó la molestia de pedirle que viniera a ayudarme, sino que incumplí la tarea que me asignó el líder del clan, con lo que he deshonrado a la comisión y a Shiro. La maestra ya me llamó la atención, así que por favor, coménteselo a Xavier para que me permita arreglar las cosas. ¿Qué te dijo Furuta? No, no. La maestra solo me pidió que pensara por qué quiero quedarme en la comisión y a Shiro. Juré lealtad al líder del clan y al clan Kamisato y también juré que nunca haría nada atolondrado que manchara el nombre del clan. Fui demasiado imprudente e insolente. No me comporté como una miembro del clan Kamisato. Estuve fuera de lugar. Además, el señor Xavier fue muy amable conmigo. Una vez más, yo lo siento mucho. Aún necesitamos actores. ¿Quiere decir que todavía puedo ir a disculparme con el señor Xavier para compensar mi error? Maravilloso, maravilloso. Debo hacerlo bien esta vez. Le agradezco su generosidad. Bastará con que vayas a la casa de Tecomore. Me pondré en marcha inmediatamente. Solo tengo que arreglarme un poco más. ¿Un poco más? Un poco antes. Espera hasta la noche. Señor Sasano, tiene líneas mucho más largas en esta escena, así que debe memorizarlas bien y no cometer ningún error. ¿Cree que le resultará muy difícil? Pensé que tendría que seguir batallando con el guión anterior. No me esperaba que hubieses escrito uno nuevo en un solo día, Xavier. Con tal ejemplo, ¿cómo no voy a esforzarme al máximo? Descuide. Memoricé bien todas mis líneas. Tengo mucha fe en este guión y haré todo lo posible para interpretarlo bien. Bien, señorita Koharu, sobre el guión, ¿hay algo que necesite que lo explique? Esta escena requiere una actuación muy emotiva de su parte. Espero que pueda representar a una joven vendedora de té despierta y vivaz. Ensayé las líneas muchas veces por mi cuenta después de recibir el guión, así que esta vez seguro que lo haré mejor. Parece que llegamos tarde. Todos están concentrados ensayando. Ya estoy aquí. Bien, ya han llegado todos los actores principales. Traje el nuevo guión como acordamos ayer, Charmed. ¿Quieres leerlo? Otra vez. ¡Venga! ¿Pero qué es esto? Xavier, vamos a ver. La historia se basa en la leyenda de Shishimaru. Además de los personajes de Shishimaru y Wakayama, he añadido un nuevo personaje original llamado Yano Machiko. Creo que la historia es mucho más fluida que antes. Hay muchos detalles que podrían mejorarse si hubiese dispuesto de más tiempo, pero ya fue todo un reto terminarlo a tiempo. Bien, basta de chachara. Tenemos que mostrar profesionalidad. El señor Sasano y la señorita Koharu, que hacen de actores secundarios, están preparados. Elegí la casa de té Komore como escenario para el primer acto. El señor Togma ya habló con el dueño de la casa de té. Por suerte podemos tomar prestada una de sus salas privadas. Ahora solo queda la protagonista que eres tú. Podemos empezar el rodaje en cuanto estés preparada. Puedes leer el guión primero. No hay necesidad de ponerse nerviosa. He marcado todas las líneas importantes, así que tómate tu tiempo. Si te equivocas en una línea, podemos volver a grabarla hasta obtener el mejor resultado. Ya no me acuerdo de cuáles eran las frases. Ah, es normal. Espera, gracias. Izquierda. Estoy lista, Xavi, eh. Ya no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Seishimaru? He oído que ahora estás a cargo de los asuntos del clan Kurotani. Por lo que veo, aquel asunto quedó resuelto. El señor y la señora Kurotani ya no están en este mundo. Así que, como primogénita, ahora tú tomarás las riendas para seguir sirviendo a tu gente. Estoy seguro de que tus padres estarían encantados. Nada habrá quedado resuelto hasta que no lleve a cabo mi venganza. ¿Quieres vengarte? Ya no somos unos niños. ¿Cómo puedes ser igual e impulsiva que cuando éramos pequeños? Con el talento del señor Kurotani, la investigación de aquel incidente no debería haber salido tan mal como lo hizo. Pero él mismo dijo que asumiría la culpa y aceptaría el castigo. Es cierto que la sentencia de las autoridades fue muy severa. Pero es algo que pidió el mismo señor Kurotani. Tal vez haya algo más en todo esto que se nos está escapando. Kurotani y Wakayama son apellidos de alto renombre. Cargar con un apellido así conlleva ser un samurái honesta, que sirve al pueblo. No puedes vagabundear por ahí como si fueras una Ronin o una Nobushi. Da igual lo enojada que estés. Debes contenerte y no buscar la venganza bajo ninguna circunstancia. Los sospechosos son algunos subordinados de las autoridades. Después de la muerte de mi padre ellos se regocijaron de alivio. La ira te está nublando el juicio. Esas personas no tuvieron nada que ver. Cálmate. Quien sea que esté escuchando a escondidas. Entra. Llévame contigo. No soy capaz de recordarlos. ¿Quién eres? ¿Quién te mandó a espiarnos? Venerables samuráis. Yo soy una simple vendedora de té. Me llamo Machiko. No era mi intención escuchar a escondidas. Seishimaru me salvó la vida ayer, pero no quiso ni a Rod ni dinero a cambio. No tengo malas intenciones. Solo quería agradecerle su ayuda. Después de eso me iré a seguir vendiéndote. Pero tú, olvídalo. No eres más que una chica que vende té. Es normal que no tengas modales. El apellido de la señorita Seishimaru es Kurotani. De ahora en adelante te referirás a ella como señorita Kurotani. Un momento. Esto tiene como anillo al dedo. Precisamente, el plan Kurotani necesita personal. Muchacha, deja de venderte y trabaja para la señorita Kurotani. No me gusta la idea de llamarla señorita Kurotani. Seishimaru es más bonito. Bueno, siempre y cuando pueda llamarme y dale con llamarme. Llenarme la barriga. No me importaría trabajar para ella. Como quiera, Seishimaru. Ahora que tu padre, el señor Kurotani, no está. Tú eres la líder del clan, así que no hagas ninguna tontería. Si pierdes los estribos... En todo caso, lo más importante es que el apellido del clan continúe. Ni que fueran tus padres adoptivos los que murieron. Ni que tuvieras tú que esforzarte para aprenderte el guión. Ni que tuvieras tú que actuar con el estómago vacío. Anda que la respuesta... ¿En serio? ¿Acaso he dicho algo que te molestara cabeza de chorrito? Dime. ¿Levantarás tu espada contra las autoridades sin preocuparte lo más mínimo por lo que les pueda pasar a los miembros de tu propio clan? ¿Traerás vergüenza a tu señor y mancharás el nombre de tu clan? Está bien, como quieras, pero si no controlas tu ira, no podremos vivir en paz. Ya veo que no puedo convencerte de ninguna manera, así que seré sincero contigo. Yo, Wakayama Keisuke, he sido líder del clan Wakayama desde que mi padre murió. Él fue el verdugo de tu padre, el señor Kurotani. Sé que mi padre trajo la desgracia al clan Kurotani, pero tú y yo somos buenos amigos. Aunque ejecutar a tu padre fue su deber. Deseo proteger a tu familia en la medida de lo posible. Mi padre ya falleció, así que no sé cómo pretendes llevar a cabo tu venganza. Las deudas del padre son las deudas del hijo, así que supongo que tendrás que castigarme a mí. ¿Te atreverás? ¿Qué pasa? ¿Dudas solo porque somos amigos? ¡Qué poca determinación! No tienes lo que se necesita para vengarte de ellos. Yo fui adoptada, así que el apellido del clan no significa nada para mí. Además, ¿no es más importante la vida de mis padres que un simple apellido? Te mostraré mi determinación. Saca tu espada y ponla sobre la mesa junto a esa temari. Cerraré los ojos hasta que la coloques y luego señalaré con mi dedo sin mirar. Si señalo tu espada, resolveremos este asunto con un duelo. Si señalo la temari, pondré fin a nuestra amistad. Que el destino decida. Como quieras. Y nos decían que señaláramos a la izquierda. Parece que el destino ha decidido. No descansaré hasta obtener mi venganza. Ya que así lo decidiste, afrontaré las consecuencias como el hombre que soy. Mantendré mi palabra y esperaré tu venganza. Todos hicieron un buen trabajo. La escena fue perfecta. Bueno, bueno, un director feliz... La actuación del señor Sosano estuvo llena de fuerza y transmitió el carisma de su personaje, Wakayama Keizuke. Señor Xavier, algo me intriga. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. La machico que interpretaste estaba muy animada y llena de vida, tal y como me la había imaginado. Wakayama Keizuke eligió que Seishimaru se vengara de él para que éste pudiese aplacar su ira, ¿verdad? Tenía buenas intenciones, así que ¿no sería mejor que la forma de hablar de este personaje fuera más suave? Las líneas actuales parecen un poco... crueles. También consideré convertir a Keizuke en un personaje más amable, pero finalmente le di ese aire frío y rígido. Pero tienes razón. Esta historia debería tener otro giro. ¿Debería hacer más ajustes? Xavier, lo estás haciendo muy bien. Señor Xavier, no tiene que dudar de usted mismo. Solo pregunté porque no entendía por qué el guión estaba escrito así. ¿Se puede ver que tiene mucho talento para escribir? Por favor, continúe con lo que tenía planeado hacer. Gracias por decir eso, señorita Koharu. Entonces continuemos. Me gustaría rodar la historia del siguiente acto en la playa Nazuchi. Dada la iluminación exterior, debería rodarse al anochecer. Prepárense todos para empezar a rodar la siguiente escena al anochecer. Mientras nos pagues, a nosotros nos da igual las kilografías esas. Siempre y cuando nos pagues, podrás hacer aquí todas las kilografías que quieras. Tanaka, no puedes decir eso. Que pueden hacer kilografías después de que nos paguen dependerá del estado de ánimo de Ichinisan. Amigos, ya arreglé todo con la comisión Yashiro. La kinografía cumple toda la normativa de Inazuma. Pueden participar si lo desean. Precisamente necesitamos algunos extras para la siguiente escena. Ser parte de una obra artística es mucho más interesante que el dinero. El dinero es lo único que les importa, así que no gastes saliva con ellos. Con lo bien que iba el rodaje. ¿Por qué siempre tenemos tan mala suerte? Pobres. Sí, pobres de nosotros por toparnos con gente tan poco razonable. No, lo que Paimon quiere decir es que pobres rufianes. No saben la que les espera. ¿Eh? Bueno, ustedes lo buscaron. ¿De qué hablas, pelo de paja? Uy. ¿Buscas pelea? Puede ser. Puede ser. Vamos a comprobarlo. No te digo yo que no. Muchacho. ¡Games! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bustado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de mi camino! ¡Solidificamos! Esta... ...battle. Aunque no es la primera vez que te veo pelear, tengo que decir que tus habilidades siguen siendo sobrecogedoras. Menos mal que somos amigos, porque si fuésemos... Si fuésemos enemigos, cien como yo no te servirían ni para entrar en calor. No lucharía contigo. Entonces me quedo más tranquilo. La siguiente escena requiere que hagas aflorar ese espíritu combativo de hace un momento. No hay líneas en esta escena, pero puedes echar un vistazo al guión si lo deseas. No, no, gracias. Empezaremos cuando estés preparada. Estoy en esta. No hay líneas en esta. No puedo modificar. ¡Solidificamos! Estos están de acuerdo en que se haces una... ¡Fuera! ¡Fuera! Bien, estos señores dijeron sus líneas con naturalidad y no cometieron ningún error. Un momento, ¿ya se marcharon? Añadí más líneas para ellos. Incluso les pedí permiso para utilizar sus nombres en los personajes. Ignore a esos matones. Si no fuera por Charmed, esta escena no se habría rodado. No tuvo importancia. Charmed, eres muy humilde. Actuaste con la misma soltura de siempre. Sigue así y la próxima gran escena no será ningún problema. Es verdad, hay un acto más a continuación. Sí, lo estuve pensando ayer cuando escribí el guión. Y este último acto debe rodarse en un lugar con un acantilado. Al norte de la isla Narukami hay una pequeña isla que será el escenario perfecto. Sin embargo, el exterior donde se ruede este acto es clave para todo el guión, así que quiere aprovechar el brillo del atardecer como telón de fondo. Llevamos bastante tiempo rodando sin parar, así que deberíamos aprovechar para descansar. Reunámonos mañana por la noche en el lugar designado. En el tercer acto, el señor Sasano tendrá que esforzarse un poco más. Habrá un nuevo personaje, Wakayama Kujurou, que será el hermano menor de Wakayama Keizuke, así que lo más apropiado es que el señor Sasano lo interprete. Ya me lo había mencionado antes y estoy mentalmente preparado, solo que recuerda no ensañarte conmigo en la escena de lucha, Charmer. Oh, sí, el guión. Me olvidé de darle el guión a Charmer. ¡Qué cabeza la mía! Tan obsesionado en cómo rodar la siguiente escena, que me olvidé por completo de darte el guión. Lo siento mucho. Bueno, a ver, directamente, las frases. Nada habrá quedado resuelto hasta que no lleve a cabo mi venganza. Pues sí, es lo mismo de antes. Mi izquierda. Así que él ya no está. Lo siento, yo. Yo también dije lo mismo una vez. Más chico me gustas mucho. Creo que con la experiencia de los actos anteriores ya debes de estar familiarizada con el proceso de rodaje. ¿Tiene que saltar de un acantilado al final? Eso es muy peligroso. Mmm, no pasa nada. Charmer, aunque estés acostumbrada a saltar de sitios altos, deberás hacer una buena actuación cuando saltes desde el precipicio que hay delante del kinetoscopio. Pero tampoco vale la pena si por ello sufres un accidente. Sé que estás acostumbrada a enfrentarte a todo tipo de peligros, pero ten cuidado. No eres de acero. Querida señorita Peimon, no queremos que Charmer se tire por un precipicio. Basta con que abra el planeador y descienda por el acantilado. No se preocupen. De acuerdo. Si tú lo dices, adelante. Tú puedes. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Gracias. ¿Estás preparada? Sí. No me acuerdo del guión para nada, pero... Sí. Señorita Kurotani. No hay más que culpar al verdugo de tu padre. Pero no entiendes que ya no podrás vengarte por más que quieras. Porque nuestro padre ya no está en este mundo. Kurotani, no tuviste lo que se necesitaba para vengarte de la persona que ejecutó a tus padres adoptivos. Acabaste haciendo daño a Keisuke, que intentó persuadirte con la mejor de sus intenciones. No eras digna de ser llamada samurai. Una vez, mi hermano dijo que todo verdugo tiene que estar preparado para sufrir represalias. Dijo que quien no tuviera el valor para aceptar eso, no tendría derecho a quitarle la vida a alguien en un combate. Por eso, aunque mi hermano no esté aquí, yo, Wakayama Koyurou, hermano de sangre de Keisuke, acepto tu venganza. Lo siento. Yo. Aunque quieras escapar, ya es demasiado tarde. Mi hermano murió por tu culpa. Jamás te lo perdonaré. No escaparás. Combate. Ven aquí, que si no salimos de plano. Muchacho. A menos que acabes conmigo, ¿no? Descansaré hasta obtener mi venganza. Yo también dije lo mismo una vez. Por suerte, a nadie le ocurrió una desgracia. Mis señores, ya basta, por favor. Miren el alboroto que están armando. Clan por aquí, venganza por allá. ¿No se cansan de pelear por eso? Mírenme a mí, machico. La vendedora de té que es feliz con tal de tener algo para comer. Da igual apellidarse llano, kurotani o wakayama. Sé que no soy buena persuadiendo a las personas, pero... Digamos que esto es como cuando la lluvia cae a un lago. Aunque el lago se seque, la lluvia volverá a llenarlo. Si el agua de lluvia se congela, se puede calentar en un fuego para derretirla y hacer con ella un buen té. Lo que quiero decir es que... ¿Quién va a ponerse a investigar si el té que compra... Es de agua de lluvia, de agua de un lago... O de agua de una olla? Puede que eso no tenga mucho sentido. Eso estaba yo pensando. Pero bueno, ya lo dije. Así que dejen de pelear y regresemos a casa para comer. Machico, me gustas mucho. ¿Qué? ¿Pero qué cosas dice? Hace que me sonroje. Bueno, asumiré que no va a seguir luchando con el señor wakayama, ¿verdad? Déjelo. Ya ni siquiera puede moverse. Si mi vida es como la lluvia y mi muerte es como el té... Entonces seré como el agua. Y no me aferraré a nada. Así es como debe pensar. Si la lluvia caída del cielo puede curar los desastres de la tierra... Entonces yo también puedo hacerlo. ¡Señorita! ¡Kurotani! Oh, y se queda la temari. ¡No! ¡Perfecto! Esta es la historia que tenía en mente. Charmed, señor Sasano y señorita Koharu. Sus actuaciones me han llegado al corazón. ¡Gracias! Tampoco hay que exagerar. ¡Genial! Créanme, esta historia tiene un final perfecto para mí. He estado esperando rodar una quinografía de espadachines perfecta. Y ahora por fin he cumplido este sueño. Ahora puedo sacar pecho y entregar esta quinografía al comisionado Yashiro. Yo también me siento muy afortunado de haber formado parte de esta historia. Hablando de eso, esta historia me resulta muy familiar. Tengo la sensación de haberla escuchado antes. ¿Ha oído hablar de la leyenda de Seishimaru, señorita Koharu? Me enteré hace poco por el dueño del restaurante Uyu. ¿El señor Okazaki? En la historia que escuché, Seishimaru se apellidaba Kawasaki. ¿O era... Shimazaki? No lo recuerdo bien. Está bien. Las leyendas suelen tener muchas versiones. Y lo mismo se puede decir de las leyendas de Fontaine y Sumeru. ¿También hay leyendas en Sumeru? Claro. Por eso me pregunto. ¿Qué tipo de historias podrían crearse si se utilizan como base las leyendas locales de Sumeru, Fontaine o incluso de Natlan? Sería una buena idea, rodar una kinografía allí, si tuviese la oportunidad. Bien, el tiempo se acaba. Tengo que apresurarme y terminar la kinografía, y luego enviarla a la residencia de los Kamisato. Charmed, perdóname por no tener tiempo para charlar. Te escribiré en cuanto sepa algo. Hasta la próxima. ¡Bueno!